Acá estamos con nuestro stand institucional, nuestro eslogan Refugio Natural, lo que es el este de nuestra provincia, en Los Altos, San Gilán principalmente, donde venimos trabajando en posicionar y explotar el turismo, un turismo religioso y también un turismo rural, que tuvimos con visita a las fincas, principalmente a las fincas y trícolas, y trabajar en la explotación del turismo. Yo creo que hoy en día es una herramienta económica fundamental en poder que nuestros emprendedores produzcan y se posicionen con sus productos en los distintos eventos que hacemos turísticamente, y es un lugar también que atrae turismo de Tucumán, de Santiago, y por supuesto de Catamarca también. Por ahí falta algo de infraestructura en lo que estamos trabajando, pero se ha podido en estos dos años de gestión tratar lo posible de mejorar la infraestructura en lo que es servicio de hospedaje, alojamiento, comida, y principalmente lo que es la infraestructura turística. Como ser, tenemos la tirolesa más larga de Catamarca, que en lo cual se ha ayudado a una empresa privada, donde hay un trabajo entre el privado y el público para poder lograr que los privados también tengan ese incentivo turístico y ver la manera de la explotación turística, que es fundamental. Así que yo los invito a que se den una vuelta por Los Altos a Ligilan. En la hostería de Ligilan tenemos muy buenos precios, precios accesibles, tenemos el dique de la Cañada, el dique de Sumampa, y sobre todo tenemos actividades como es andar en calla, en lancha, en la tirolesa. Se inauguró hace muy poquitito un parque aéreo, que hay uno en Tucumán y uno en Catamarca, que es en Ligilan, y también tenemos alquiler de bicicletas en nuestras hosterías. Así que trabajar en incentivar el turismo y tratar lo posible de que sea una actividad económica y que sea redituable a nuestros emprendedores y a nuestros productores turísticos de nuestra jurisdicción municipal. Los Altos es un municipio que constantemente se lo ve trabajando en lo turístico, en lo deportivo, en lo social, pero hoy aquí la gente, el turista, la persona que viene, se interioriza, quiere conocer más de Los Altos, de Ligilan, de los diferentes atractivos. Sí, por ahí quedan sorprendidos porque uno dice Catamarca, y asocia mucho con lo que es la puna, el campo de piedra pome, lugares más áridos. Y dice, bueno, y observan que Paclín, Los Altos, a Ligilan, es zona de Yunga y quedan sorprendidos. Y bueno, y eso es lo que ofrecemos tanto en la región este como está Paclín, como en Los Altos, de ofrecer otra mirada hacia Catamarca, donde podemos decir que Catamarca tiene todos los climas. Tiene uno, por supuesto, un microclima frondoso, de mucho vegetal, y por supuesto las yungas, que las tenemos acá en Paclín y Santa Rosa, y como ser Los Altos, que está implantada en parte de las yungas, y quedan sorprendidos por eso, que no conocen esa parte de Catamarca. Así que es bueno y vamos a seguir trabajando y promocionando el turismo. Ya estuvimos en la planificación de lo que es principalmente los festivales en el verano, el festival de la naranja que tenemos en el verano, y principalmente algo muy importante es que siempre trajimos todas las academias municipales. Tenemos 11 academias municipales de folclore, las cuales participaron en los distintos escenarios del Poncho, tanto en el escenario mayor como en el patio de las provincias, y acá en el espacio de turismo de la provincia también. Así que es fundamental. Nosotros trabajamos en tres líneas principales, lo que es cultura, con las academias, y lo que es deporte. Lo que es deporte tratamos y hemos logrado tener más de 12 escuelas de formación deportiva. Yo creo que el deporte es una herramienta fundamental para sacarlo a los chicos de las adicciones, de las drogas, o del pasatiempo, el de no hacer nada. Estar ocupado yo creo que es fundamental. Y lo que trae lo que es la cultura, lo que es las academias folclore, y el deporte es la disciplina, el trabajo, el orden y el esfuerzo, por supuesto. Intendente, ¿qué es lo que se puede ir adelantando de lo que va a suceder en los próximos meses? En cuanto al verano, sabemos que siempre tienen una nutrida agenda. Principalmente se viene en octubre, que es el desafío de los dos lagos. Es un desafío que es el tercer año que lo vamos a hacer, que va a ser en octubre, que sale desde el dique Sumampa en bicicleta hasta el dique de Alijilán. Son prácticamente 45 kilómetros. Y también, bueno, los festivales, por supuesto, de La Naranja, que estamos ya con una agenda y unos artistas nacionales que va a haber. Intendente, por último, invitar a la gente que se llegue hoy al stand a conocer. Tiene toda la información aquí y, por supuesto, a conocer Los Altos. Los invitamos al stand institucional de Los Altos Municipios y los invitamos a que se den una vuelta. No hace falta que vayan, conozcan lo que es Alijilán, Manantiales, y se tomen una rica merienda y un rico almuerzo en la Ostería de Alijilán. Gracias por ver el video.